Hola, ¿qué tal? Nosotros somos los chavos de otro fin de semana. Oye, ya empezaron mis caricaturas. Ah, mira qué interesante. Sí, y están muy chidas. Sí, me imagino. ¡Dame el control, puta! ¡Sácate a la chingada! ¡Que me lo des, mierdas! Ya, lárgate. ¿Ah, sí? Ok, ok, está bien, ok. Bien, te propongo un trato. Te cambio el control por un sándwich de jamón. Ábrete, ¿sí? Ok, bueno, entonces te lo cambio por un sándwich de jamón. Ay, cómo estás pendejo. Bueno, ok, ok, ya. Mi última oferta es cambiarte el control por una granada activa, maldito hijo de perra. ¡Ay, no mames! ¡Pinche loco! Ay, me arde el pezón. Malzal wie가는 Amror겠� San Marcos es para los caras en el caer por una granada chat con URL." Otro créj rostrición al Event. … de coc в salir.